Hola que tal, un placer saludarles este jueves 12 de enero del 2012, que bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea. Esta es la información, indispensable el análisis y la propuesta ciudadana en las políticas públicas innecesarios para superar nuestros retos. Afirmó el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al hacer un reconocimiento a los organizadores y participantes del Foro Internacional Seguridad con Legalidad 2012, pues la opinión de la sociedad y la experiencia de especialistas permiten que las instituciones respondan de manera integral a los desafíos durante la clausura del foro que se llevó a cabo hoy en la ciudad de Jalapa. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Urita, supervisó esta tarde las instalaciones de la Delegación de Tránsito de la Ciudad y Puerto de Veracruz. Entrevistado por los medios, afirmó que pronto habrá cambios en el organigrama de la dependencia. Que los policías que hoy son policías, que están evaluados y que son buenos policías, se les entrenará para que hagan función de vialidad y ellos son los únicos que van a poder portar arma. Los agentes de hoy que son de tránsito hay que pasar un proceso muy largo para que puedan portar arma. Y siendo ya policía y vialidad, vamos a hacer operativos conjuntos con tránsito y vialidad y la policía preventiva también. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, aseguró que para este año se contempla la aplicación de concreto hidráulico sobre el carril sur-norte de la avenida Miguel Alemán, una de las entradas principales a la ciudad y puerto. Es un proyecto que traemos del primer año, este año que vamos a iniciar, que estamos ya iniciando, incluir lo que es la pavimentación en concreto hidráulico del carril sur-norte, que es el que normalmente está más afectado y que hemos estado constantemente rehabilitando, bacheando. Y bueno, pues consideramos que es una de las principales entradas que tiene la ciudad de Veracruz y para complementar con lo que se está haciendo actualmente en la otra entrada que es Rafael Cuervo y que estamos ya también a unos días de inaugurar junto con Api. Ante el reclamo, Ciudadano inició nuevamente el programa de bacheo 2012 en el municipio de Veracruz, confirmó el director general de obra pública del Ayuntamiento de Veracruz, Jorge Enrique Baños. Tenemos ya algunas obras ciertas que van a estar dentro de este programa de obras, como son el caso de la rehabilitación de los mercados Malibran, del mercado Unidad Veracruzana, así como la pavimentación en concreto de la avenida Miguel Alemán, importante arteria de comunicación y que da acceso a la ciudad de Veracruz. Además de eso, se está haciendo la selección y priorización de lo que van a ser el resto de obras en colonias, accionamientos y comunidades del municipio. Y en otros temas, en diciembre la lista del Instituto Federal Electoral marcaba casi 400.000 veracruzanos que no habían renovado su credencial con terminación en 03. A la fecha, los consejeros ven casi nula la idea de que esta cifra se equilibre. El consejero local del IFE, Carlos Quirós Sánchez, invitó a los ciudadanos para que actualicen sus datos en el tiempo que marca el IFE, pues el plazo para renovar la credencial del elector no se alargará. La directora del DIF Municipal de Veracruz, Ángela Pereira Gutiérrez, no destacó la publicación de los posibles candidatos que confirmó Enrique Peña Nieto para participar en los próximos comicios, donde posiblemente fungiría como precandidata a la Diputación Federal. Somos respetuosos de la publicación, somos respetuosos también de la convocatoria sobre todo y agradecemos la mención que han hecho ahí algunos medios de comunicación. Mira, realmente hemos estado muy concentrados en el trabajo desde la institución, la verdad es que son muchísimas las actividades y los programas que muy contentos venimos realizando. Así que en su momento sabemos que todavía, pues lo que marca la convocatoria todavía es un plazo que está unos días más, así que bueno, ya en su momento, en su momento ya pensaremos bien. Será antes de que arranque formalmente los festejos del Carnaval 2012, cuando el Ayuntamiento de Veracruz haga efectiva la reubicación de los 87 vendedores que actualmente comercializan productos diversos sobre la Alameda de Azmirón. No se ha llevado a cabo porque va conforme al ritmo de la obra hasta que sea indispensable el movimiento de los mismos, pero ya pues también ellos están conscientes que antes de que llegue precisamente esta temporada de Carnaval, tienen que estar removidos del camión central para poder acreditar también el espacio en donde hayan de vender. Hay que ser también muy enfáticos en hacer público que no se va a sacrificar ninguna vialidad. El DIF municipal de Veracruz organizará el concierto sinfónico de película con la finalidad de recaudar más de 100 mil pesos en fondos para apoyar a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer para brindar el tratamiento necesario. El concierto sinfónico contendrá melodías y fragmentos de películas como La Guerra de las Galaxias y Harry Potter, entre otras. Su presentación será el sábado 28 de enero a las 20 horas en el Teatro de la Reforma en el centro de la Ciudad de Veracruz. Y en información nacional, la Secretaría de Educación Pública confirmó que Alonso Lujambio Izazaba ingresó a una segunda fase de trabajo contra el Mío y Loma múltiple que padece, por lo que al frente de la dependencia quedará Rodolfo Turán Gutiérrez como encargado del despacho. En comunicado de tres párrafos, la dependencia dijo que, de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría, en el artículo 52, el subsecretario de Educación Superior es quien suple las ausencias del titular de la dependencia. Los equipos de rescate encontraron hoy los cadáveres de cinco personas de una misma familia dentro de un vehículo que fue sepultado en un deslizamiento de tierras en el pueblo de Zapucay, Río de Janeiro, por lo que asciende a 18 la cifra de muertos en el municipio, confirmó una fuente oficial. Los cuerpos, pertenecientes a cuatro adultos y un niño de unos 10 años, se encontraban dentro de un automóvil donde la familia se resguardó para protegerse del fuerte temporal que afecta el sureste de Brasil, precisó una portavoz de la Defensa Civil Regional. México está bien preparado para enfrentar el entorno de enorme complejidad que se vivirá en el 2012, proveniente del exterior, aseguró el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodríguez Regordosa, en el marco del Seminario de Perspectivas Económicas 2012, Reto Económico en el Entorno de Crisis Internacional. El funcionario afirmó que el país no tiene ningún desbalance interno o externo y que inicia el año con el pie derecho. Los rayados de Monterrey fueron colocados como el mejor equipo mexicano en el 2011, de acuerdo con la lista de la Federación Internacional de Estadística e Historia que ubica al Barcelona como la escuadra más poderosa del año. El rayado se ubica en el sitio 40 de la clasificación con un total de 162 puntos empatado con el independiente Avellaneda de Argentina, lo cual lo ubica a dar un salto importante con respecto al mes anterior en el que aparecía en el sitio 62. Apenas unos meses después de anunciar su divorcio, Marantony y Jennifer López han demostrado esta semana en Los Ángeles sintonizar como pareja de trabajo en el plato con su nuevo proyecto juntos, el programa televisivo Qviva, The Chosen, para descubrir nuevos talentos latinos. En una sesión de grabación a la que tuvo acceso hoy un pequeño grupo de medios de comunicación, los famosos cantantes se mostraron cercanos el uno con el otro frente a las cámaras, se debatieron armoniosamente e incluso compartieron alimentos en los descansos. Y mire usted, aunque en gusto se rompen géneros, regularmente un hombre es calificado si su rostro es anguloso, si su cuerpo es musculoso o atlético y por supuesto por una sugerente voz grave. Esto se califica como muy masculino. Resulta que es una compensación evolutiva para los hombres que producen menos espermatozoides, por lo que según un estudio, por guapos que parezcan, podrían ser una mala elección a la hora de tener descendencia, informó el diario español ABC. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Hace el avión.